¡Suscríbete al canal! ¡Júpiter! ¡Saturno! ¿Y ese? ¡El Sol! ¿Verdad que es Oriol? ¡Muy bien! ¡Saturno! ¿Y ese? ¡El Sol! ¡Y ese! ¡Muy bello! ¡Muy bello! ¡Muy bello! ¡Muy bello! ¡Muy bello! ¡No se! ¡Muy bello! ¡Muy bello! ¡Muy bello! Pero compramos números más grandes y corrientes que no funcionan Y sabe por qué... Y sabe por qué...